¿En Itálica? ¿Dónde? Ellos no han corazado. Quiero lanchitas, no un puto acorazado. Esa pincha va quitada de esa masa. Igual de ellos. Sí, 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 Rarayus. Ya no te jengo, wey, que mamada. Tómalo. Hay un kit Sentinela disponible cerca de tu ubicación. ¡Ah! 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 ¡Ah, es la Residente! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Me doy un asaltador enemigo! Perdimos el objetivo, ballena. Perdimos el objetivo, dragón. ¡Suscríbete! 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 Ahora voy a curar las tuas venidas. ¡Eco aquí! ¡Caseta medica! ¡Eco una caseta medica! ¡Posso curar! ¡Datemi delle munizioni! ¡Avete proiettili di scorta! ¡Occhio! ¡Granata lanciata! ¡Viramos el objetivoulla de la regla! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!